¡Hijos de puta! Me habéis matado de mierda cabrones cabrones Hola Isandro Cipollas ¿Tienes pino en la calle? Aún así Venid cabrones Vale, con calma ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Puta de mierda Jórate, jórate ¡Ojo! ¡Que respawn! Toma, toma ¡Oh! ¡Oh! ¡Que bueno, eh! ¡Apruado! ¡Anda, levanta! ¡Pillín! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Pillín! ¿Que quieres jugar? ¡Toma! Toma, t, toma, t, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! a quejodas vale vuestras propias munición o si no o si no ¡I kindergafland!즈 furga Hijo de puta ¡Auch! Que dolor ¡Auch! Que dolor Me estamos jodiendo la vida Se ha arribado a esa mierda ¡Auch! ¡Pero he cagado algo! ¡Ay! ¡Oh, nanangui! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Auch! ¡Ay, querido! ¡Ay, mi ronso y puta madre! ¡Vineme! ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Se es perfecto! ¡Joder! ¡Sí que tiene que ser por volar en los huevos! ¡Túúúúúú! ¡Túúúúú! ¡Aquí muy seré a vuestras pocas almas, eh! ¡Túúúúú! ¡Túúúúú! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah! ¡Joder, puta! ¡Uh, uh! ¡Joder! ¡Joder! ¡He visto la miedo de mi vida pasante y mis ojos! ¡Ah, ah! ¡Joder, puta! ¡Vamos! ¡Deja de tumbarte! ¡Me estás desplegando! ¡Joder! ¡Joderos cabrones de mierda! ¡Cojonú! ¡Eso me viene mi primer batalla! ¡Chupamos esta cabrones alemanes! ¡Jejejejeje! ¡Vale!